La mayor parte del elenco de la puesta en escena Perfume de Gardenia, que hace su debut este viernes en el Teatro de la Ciudad, ya llegó a Monterrey. Gente como Julio Alemán, María Victoria, Alejandro Suárez, Andrés García, Elizabeth Álvarez, Niurka, Julio Camejo, entre otros, estuvieron presentes en la rueda de prensa previa al gran debut. Los actores principales como Araceli Arámbula y Gabriel Soto, además de Jorge Salinas y Benito Castro, fueron los que no pudieron estar presentes por compromiso de trabajo. El productor general es Omar Suárez, mientras que el director, Ben Ibarra. Es una persona totalmente revolucionada. Es un espectáculo extraordinario, con una base tecnológica actual y muy importante. A nuestro productor no le gusta mucho que hagamos mención en eso, pero yo creo que vale mucho el aplauso a la gran inversión y esfuerzo que él ha hecho. Él le ha aportado todo. Nosotros somos los más indicados para decirlo. A él lo acoge la modestia. Pero además tiene un balance impresionante. Impresionante, perdón, es que le gustó la acogida que ellos de allá. Me empezaron a leírse. Luego, luego. Y como yo a mí el albur me llega ahí. Que nos cojan la violencia, pero no nosotros. Se mezcla la juventud con la madurez, la cosa generacional que es muy importante entre María Victoria y un servidor, que somos los viejos de la compañía, pero que tenemos un papel también. En la aventurera la señora Carmen Salinas dice muchas bolsillas y habla de la política, se sale, se sale de la obra. Esta obra no nos salimos nadie, esta obra la respetamos y la hacemos como es, que es como se debe hacer. Porque si sales a hacer una obra y sales a correr y a jugar, pues ya no es lo mismo. Ah, se me olvidó decirles que María sale en Tania. Esa es la obra, cuando María sale a cantar al principio y al final, es toda una evocación del país la que uno siente a través de la interpretación de María. Pues en primer lugar es un papel que me gustó mucho como mamá de la chulis. De Gardenia, de Gardenia y de estar con tantos compañeros conviviendo. Esta es una escena maravillosa en mi tierra, en el tren Nuevo León. Como bien dijeron ahorita. Ah, tú eres de aquí. Claro. Ah, que me mentimos.